Tú y yo solitos. Me gusta. Flojita y coperana. Hace tiempo que vengo y le eché el ojo a la morra, pero acabé contigo de trofeo. ¡Maldito enfermo, maldito! ¡Quítese de encima! Si ahora es cuando más encima de ti quiero estar, princesa. Para allá, para allá. ¡Qué calenturiento! ¡Épale, Jariosito! ¡Qué calenturiento me saliste, compita! Ve, presta para acá esa pistola que es mía ahora. Tranquilo, carnal. Es que es una morra. Es una morra. ¡Chinga! Si no me lo dices, no me doy cuenta. Hazte para acá, mija. Hazte para acá. ¡Váltate, hijo de...! Hazte para allá, hazte para allá. ¿Así que te gusta violar a las mujeres? ¿Tienes mamá? ¿Qué tal si yo me viole a tu mamá? Que tú no eres hombre, cabrón. Sí, soy hombre, pero los hombres como yo no violamos a las mujeres. Ya sabes cómo se le prende a uno el animal. Sobre todo cuando está una hembra como esta, así de rica. ¡Váltate para allá, cabrón! ¿Todo bien, patrón? Sí, todo bien, yo me encargo, ching... Es que dice el vitamina, es que se apure, patrón, que nos cae la tira. Me vale madres el vitamina y la pin... tira. Que yo me encargo, ábrete, ching... madre. ¿Sabes qué? Entramos con lo buenérrima que está, alcanza para los dos, ¿que no? ¿Ah, sí? Alcanza para los dos. ¿Sabes qué voy a hacer, compa? La leyenda dice que al diablo le gustan las niñas como tú. Así que te voy a mandar con él para que te viole todos los pin... días, compa. ¿Cómo la ves? ¿Me va a matar? O hacer lo que éste no pudo hacerme. ¿Tú crees que... te tengo que violar para que seas mía? Mira cómo estás. Estaba nerviosa. Me extrañaste. Tranquila. ¿Te acuerdas de todo lo que hemos vivido? ¿Le tengo que decir que sí? ¿Para que no me mate? No. ¿Estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo? ¿Sí lo estás sintiendo? No.